Contame, tu clasificación con este tercer puesto final en la Q3, este sistema de clasificación. Bueno, felicito a Nacho Montenero por la Pol. Es la Pol tuya, ¿no? La parte 1 era la que valía para la grilla. Es la que realmente vale, así que... No, es esta, la Q3, la que vale para las estadísticas, pero la real es la Q1. Bueno, así que nada, raro, rarísimo. Para nosotros está bueno siempre salir a fondo, dar vueltas, pero un sistema muy, muy raro cuando veníamos con la Quali, que estaba buenísima. Creo que es algo que hay que rever y volver a lo que teníamos antes. En cuanto al funcionamiento del auto, bien, porque una vuelta en la Q2 te permite meterte. Una vuelta en la Q3 que te deja ahí cerquita. Sí, mal en Q1 que era lo que valía. Salí muy tarde, terminamos el auto justo y encontré mucha suciedad en pista. Sinceramente eran 17 autos, 18 adelante mío y encontré muchísima tierra. Y no fue buena mi Q1, creo que quedé cuarto, quinto. Tenía mucho mejor auto y de hecho se demostró en las otras dos. Gracias, Bernie. A vos.